¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Kida de Dracogamers. Hace muchísimo calor, ¿vale? Tanto de que iba a grabar y he dicho no, no, no una ducha antes porque es que me está muriendo de calor. Me estoy muriendo de calor y no puedo poner aquí el ventilador porque el perro le tiene miedo. Y hombre, pobrecita, tampoco la quiero molestar. Bueno, a lo que iba. La semana pasada no subí Borderlands y creo, no sé si las anteriores también, porque pasó lo que os dije de la gráfica y no pude grabar nada. Pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Para grabar con Fiona y con Riz. Subiré tanto esto como Batman, no las voy a dejar, no os preocupéis, ¿vale? Aunque vaya a subir los viernes los Sims, que es la serie que estoy empezando, no voy a dejar esta, no voy a dejar Batman, no voy a dejar Danganronpa, ¿vale? Me voy a pegar la panzada de grabar y de editar, pero bueno, lo hago porque me gusta compartir estos juegos con vosotros. Ya sabéis que yo no me lucro de YouTube, pero me gusta compartir esto, me gusta conocer gente a la que le gusten tanto los videojuegos como a mí y por eso lo hago, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir jugando la partida en la que estábamos, si os acordáis, si lo visteis, habíamos empezado ya el capítulo 2, habíamos escapado de un ser gigante enorme y justo Fiona intentó agarrar a Riz y Riz y Bon, bueno, salieron despedidos, ¿vale? Y Shasha y Fiona se fueron por otro lado. Entonces vamos a ver lo que pasó, en realidad. Aquí está. Tengo aquí mi té preparado al lado, que ahora no apetece un té caliente, pero era eso, café. Y prefiero el té, la verdad. Vamos a ver. Mi super calcetín. Es lo que os dije, yo creo que aquí es donde empezábamos al principio, pero no estoy segura. Porque claro, hay muchas cosas que no cuadran porque aún están retenidos. Sí, sí. Está pillando el gusto ahora. Me alegro, Bon. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Eso es lo que estoy hablando. Me mezclando con el Hyperion. Me acudándolo con los grifters. Vamos, estos son los tipos de escuelas que nos contarmos a los niños cuando somos millones. Nosotros hemos sobrevivido las muñejas de Hyperion. ¿No? ¡Ese muñejas de la muñeja! ¡No me preocupes de más! ¿Me escuchas, Hyperion? Tampoco te pases bon Pues ala No hace falta que me lo digas Empiaros sobre nuestros, por favor Vale, gracias Espero que nos ayuden No podemos caminar por el desierto por mucho tiempo No sin agua Vas a pasar todo esto y morir Dehidración, me va a ayudar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Debería llamar a un doctor? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque estás todo cortado ¿Qué? ¿Estoy llorando? ¿Dónde? ¿Qué? No, estoy segura Estás un poco extraño Está cuadrado Jack, por favor Bien pues, aquí está Oh, sí, es cierto Bueno, es cierto Él está mirando justo a ti Exacto Exacto Entonces, el bebé Jack Está mirando justo a mí Sí Y no lo puedo ver Pero puedes verlo y hablar con él Correcto Es cosa del cacharro, ¿vale? Él definitivamente cree que estás louco ¿Quién exactamente es esta pequeña herramienta de músculo? No estoy louco Ok Dicele cuántos dedos estoy guardando Ah, no sé Él está despejando su cabecita Y, uh Oh, Dios mío Creo que quizás hubiera oído su cabecita Eso no es... ¿Cuántos? Tres Tres Tres, estás teniendo tres dedos Luchas... Esas Sabes que no es No No Deberíamos salir del sol No lo entiendo Te invito al club ¡Vamos! No puedo decir si soy locura o si eres locura. No sé cuál es el estado de ser que estoy en ahora, pero... mientras caminando todavía suena. Mano... ¿Qué son las odds? ¿Qué quiere decir? Sí, ¿qué quiere decir? Si. No, no, nada. ¡Vamos a ver si det está allá de él! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¿O se trata de él que estáis obsesad entre él? No, no. No da nada miedo No da nada Exacto Ya claro, a él le parecería estupendo, ¿sabes? Pero yo no voy a dejar que me abran la cabeza o lo que sea que quieran hacerme Para saber lo que está pasando Porque no quiero que experimenten conmigo, la verdad Por mucho que le fastidie O una camisa sin pis O una camisa sin pis ¿Qué viene justo para nosotros? Yo creo que ese tráquer está trabajando, ¿eh, chicos? ¡Viene justo para nosotros! ¡Viene, papá! ¡Viene, papá! ¡Viene, papá! ¡Au! ¡Au! Seguro que esos son nuestros suministros, porque me parece a mí que no ¡Oh, sí! Eso parecía una navecita de Star Wars ¡Es Vázquez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos va a dar un algo! ¡Bua! Aquí estuve, fuera para una buena conducción Y yo entré justo en los chicos a los que estaba buscando Es rojo, Hugo Pensaba que querías tu auto en negro ¡Hoo, ho, ho! ¡Hoo, ho, ho! ¡Hoo, ho, ho! ¡Hajajajajaja! ¡Vamos a ver lo que hiciste ahí! ¡Es divertido! ¡Para tu colegas mi auto y te ricas sobre la verdad! ¡Has hecho esto es genial! ¡Bueno, así es, Rhys! ¡Tranquilo! ¡Has visto a mi colega! ¡Bueno, no me gusta volver a un acuerdo! ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Has tenido un acuerdo! ¿Me convirtiéndome de double-cross a mi mejor amigo? ¿Y el día no está hasta antes de me double-cross? ¡Oh! ¡Oh, hombre! Cuando lo pones así, suena horrible ¿Qué? Debería saber mejor que confiar a alguien como tú ¡Oh, no seas así, pequeño niño! ¡Es la forma de, eh... Escucha, no me puedo fiar de nadie en este puto juego! ¡Hazte bien, chicos! ¡Look! Yo les dije que te vendría, pero me juro que no lo iba a hacer ¡Sí, claro! ¡No, es que ahora no sé qué pensarlo! Lo siento, pero... ¡No te gustó! ¡Tú, pues! ¡No te gustó! ¡Tú, pues! ¡Eres bueno, que tal! ¡No, supongo! ¿Qué es eso? ¡Qué es! ¡Bien de la chevels, genios! ¡No, tú freitas, empezar a digging! ¡Gracias! ¡Vamos ver un grave recuerdo antes de tiempo! Oh, no. You heard me. Don't make me tell you again. Oh, you're gonna pay for this. You'll see. Yeah, cause we have friends, dangerous friends, that will hunt you down to the ends of Pandora. Well, that... that, uh, that sounds exhausting. Well, I guess it's a good thing I'll be leaving this ball of hot garbage real soon. ¿Qué parte de diga no te entiendes? Vamos a ir, Mr. Universe Ok, solo... No te disparas Ahí vas Le he dado sin querer, ¿vale? He visto la A y le he dado No sabía que tenía que moverlo Lo he cagado Lo he cagado, pero bien Jack, ¿puedes hacerle algo? No Es tan fácil en los filmes Pero... Hora amateur, tienes que ir para el borde de la nariz, dum-dum ¿Cómo es que cada vez que me aparezco, estos idiomas están en una situación peor? No te ayudas Ok, el fin está terminado Parece que nos estaremos para la variedad de grado Rhys, te mueres primero, y luego puede montar tu cuerpo en el coche Voy a burlar a Vaughn mismo ¿Qué? Sí, quieren a este cuerpo de idioma para algo ahí, algo... ...importante... ...para que me lleve a la muerte Este es un prototipo La arma más avanzada que Hyperion ha hecho Alguien está descompensando Uh-oh ¿Verdad? ¿Alguien... ...el último palabras? ... ... ... ... ... ... ... ¡Eat! ¡Shit! ¡Eat! ¡Eat! Me encanta ver a este idiota matar a los dos idiotes. No puedo dejar que eso suceda. Estoy dentro de... no dentro de ti, pero si vas, yo voy. He mejorado tu ECOI, así que utiliza para hackar algo y nos vamos a la mierda de este jam. Y descubre cómo me puedes pagarme de nuevo. ¿Ya se agrada la del ojo? ¡Bien! ¡Ok! ¡Me despegue a este tipo! Ok... Vamos a ver, esto... Es pesado, pero... Hay hombres que no tienen nada que hacer. Pueden usar otra arma. ¡Oh! ¡Eat! 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 ¡Ah! ¡Eat! 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 ¡No he hecho eso! ¡Ah, hola! ¡Eat, eso es un pequeño desarrollo! ¡Oh, Dios mío! ¡Me puede controlar! ¡Eat! 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 Voy a ser así. Oh, puedes ver lo que hiciste. ¡Ryce! Sí, adelante y salga. Estás haciendo esto para mí. ¡Te voy a matar! ¡Yo también! ¡Yo también! Quiero decir, ellos saben a dónde vamos. Quizás deberíamos encontrarlos ahí. Bueno, supongo que podríamos encontrarlos en el Old Haven. Tener un comienzo de cabeza. O podríamos siempre ir a Hollow Point. No, eso podría ser peligroso. Y eso fue una... gran decisión. Muy bien, pero siempre... hablo conmigo durante, ya sabes... a dónde iban ellas y vuelvo. Porque no me gustaría hacerlo sin saberlo. Es algo que hago cuando... sé que es... súper importante. No estoy hablando... de la zona... a ahogar de una gran cantidad de población criminal. De hoy es cierto. Se ha visto a la estafadora alias Fiona. Vámonos. Nos reuniremos en Hollow Point. Luego vamos juntos, como una familia. Suena bien. a la estafadora. Una familia de traidores. Pero vale. Tranquilo, Peke. O sea, relax. Me siento. ¿Ok? Me siento. Sí. Fue solo para mantener a Vázquez de nosotros. Como dije. Nunca habría traído a ti, hermano. ¿Te acuerdas de mí? Solo diga sí. Porque me siento... súper mal ahora mismo, hermano. Es bueno, hermano. ¿En serio? Sí, hermano. No te acerques. Estamos bien. Oh, hermano. Gracias, hermano. No hay problema, hermano, hermano. Gracias, hermano. Hey. Somos hermanos, hermano. ¿Estás molestado? ¡Esto es hermano, hermano! ¡Brasita, hermano! ¡¡Brasita, hermano, hermano! Me encanta esta mujer. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Se hundió el plan. Ahora, supongo, vale, ahora vamos con Shasha y con Fiona. Me ha dolido lo de Bon, me ha dolido muchísimo, eh. Ya me dolió lo de Félix, pues lo de Bon no os hacéis idea. Ya, justo en el corazón. Ahí, clavada. Qué fuerte. Qué vale, entiendo que haya dicho lo de, lo hice para que nos dejara en paz, pero. No deja de ser una apuñalada. Ah, no puedo creer que lo hicimos. Bueno. Me sabe mal a ver los ojos. No puedo creer que lo hicimos. No puedo creer que lo hicimos. Espero que lo haré. No estamos exactamente en dinero. ¿Cómo vas a conseguirlo hacerlo? Digo, supongo que no es exactamente una asociación. No puedo creer que lo hicimos. No puedo creer que lo hicimos. No puedo creer que lo hicimos. No te quedes demasiado. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Estás aquí. Lo haré. Lo haré. No lo haré de otra manera. Está hecha mierda, eh. La caravana. Vamos allá. Todo sexy, todo porno, Fiona. Vamos. Wow, cuánta cosita. Vamos a mirar la radio. Hay muchas cosas para investigar. Ahora no veo casi nada, ¿sabes? Vale, aquí. Calendario pin-up. Cada mecánica tiene que ser malo Yo llevo 3 a 5 a 12 Oh, ¿qué tal, hombre? ¿Tengo que cortar mi budget? ¡Oh, hey, hombre! Bienvenido a Scooter Catcher Ride ¿Qué podemos hacer para ti hoy? Si me siento un poco distraído Espero que me mande este lugar al nuevo propietario hoy Y tengo que tener todos estos números y cosas en orden No, es una locura No sé si sabéis esto, pero la transición De un nuevo propietario A un nuevo propietario Sí, hombre, tengo demasiadas locales ahora No puedo trabajar todas Sí, sí, sí Espero que enviar a esta pequeña chica A Jenny Springs, ¿sabes? Tienes que coger buggies y coches en la luna Así que pensaba que sería como riding una bicicleta para ella Figuradamente hablando, no hago bicicletas ¿Sabes? No No, no, no No, no, no Creo que me dan uno No, no tener que hacer dumbos No termosidad o nada Pero tienes engrito dinero por esa numa bicicleta, ¿no? moedibido a toda la coche ¿De unaенной bicicleta? Lo que es verdad. Él dijo que su amiga su amiga su familia y su esposa se vio una de esas carreras una vez, y los caballeros los llevaron a las semanas. Sí, alguien lo robó. ¿Puedes creer eso? Sí, en realidad. Sí, puedo. Bueno, te diré esto. ¿Ves crees que puedas ver más de ti mismo carrera? Sí, me voy. Déjame preguntarte algo, y podría ser cero, pero si continúes carrera, me gustaría que te asombrarte como un sponsor. ¿Qué te diré? ¡Oh! ¡Sería genial! Quizás como un billboard, un par de comerciales, un puesto de producto... Gracias, pero no gracias, Scooter. No quiero que me vean. Bueno, supongo que eso es como tu prerogativa o cualquier cosa, pero... todavía... ¡Suscríbete! Ah, hubiera sido genial. Bueno, parece que estamos en... ¿qué te llamas? La carretera. Me la dirección. Veo. Me las quedan... ¿Voy? No he. ¿Voy? No... ¡No! no... 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 Pero eres más guapa que tu hermana, es lo que hay. Gracias. Gracias. Está bien, viene de vuelta. Bien, adelante y acceder aquí en la línea cerrada y te podemos ir. De todas formas, pienso que mientras estoy ahí y lo haces por gratis. Tal vez quieras desplazar y obtener algunos de los pacientes especiales. Tengo algunos buenos. Ajustos de fábrica. ¡Wow! Caravana normal para quien no le gusta ostentaciones. Sed ha sido probado por expertos. Olor en coche nuevo estándar incluido. Riesgo de robo 0%. ¿Dónde este...? Por favor, molan mil, tío. Este es super steampunk. Y se va de precio, pero... ¡Calla un momento, coño! Quiero leerlo. Disfruta del estilo clásico de Jacobs junto a tu familia y... ...o clan de bandidos. Con su madera de limpieza fácil, el trabuco de hierro es perfecto para acampar en territorio enemigo... ...o para pedir todo un banquete de domicilio. Estos se me van. Cualquier no conductor se me diría de envidia por esta caravana con un estilo que arde. Cuidado, la pintura especial... ...eh... ...pirocromática quema de verdad. Vale, cambiar para arrancar color... ...más veinte. Y esto ya vamos, ni de flys. Vale, pues está este... ...y estos dos. ¡Este es más bonito! Aquí no sé, pero este se quema con facilidad por él. Me voy a llevar este porque es así muy sosete... ...y me gusta. ¿Vale? ...mejor que os escondáis. ... ... ... ... Ah, oh no. Dí que no las has visto, por favor. Gracias. La verdad es que no. Vale, pero habrá que mirar que no esté. Creo que podemos saber algo. Gracias, Scoot. Gracias, Scooter. ¿Se llamaba Scooter, no? No lo sé, ya no me acuerdo. Quita eso. Quita ese cartel. ¡Tiona! ¡Hostia, Maya! Maya, la de arriba. Sería del Borderlands. Normal. Creo que me han visto. Vale. Punto de carga. Bien. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? En el capítulo siguiente veremos si nos vamos finalmente a la casa de Félix. Veremos si nosotros como Riz y con Bon llegamos también aquí a Hollow Point. Era Hollow Point, ¿verdad? Creo que sí, sí. Hollow Point. Y ya veremos lo que pasa. Así que, bueno, pues como siempre, un besazo. Gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Baby, 나라면 좋겠어. 그러면 좋겠어. Lolli, lolli. Oh, 나의 사랑. 네 사랑도 나였으면 좋겠어. Oh, oh, oh. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B